Fue emitida una orden de captura contra Amalia Rosa Mejía, gerente del hospital del municipio de Codasi, tras presuntamente estar inmersa en el delito de peculado por uso. Lo anterior por una denuncia en su contra que indica que al parecer Mejía habría utilizado los equipos del hospital y contrató a una IPS a la cual no le habría pagado. Una fuente indicó que el servicio lo prestó el hospital a otra IPS. La quieren vincular con la IPS del compañero sentimental de ella, pero no es la de él. Ya la Procuraduría se pronunció ante eso y dijo que no había prueba contra ella. En los próximos días, la gerente se entregará ante la justicia para demostrar su inocencia, ya que al parecer no hay pruebas en contra de ella. Ella se va a entregar para que haya transparencia en el proceso. Sin embargo, ya la Procuraduría ha indicado que no hay pruebas, explicó una fuente.